Blitz, tienes a tu no sé qué al teléfono, que es urgente, que quiere hablar contigo. Se oye con ganas de caldear. ¡Oh, Dios! ¡Fue una vez! Si no me hubiese acostado con ese puto vanidoso, no tendremos acceso al mundo de los vivos. ¿Tú qué? Tengo el libro, tengo el libro, tengo este puto libro pesado. ¡Oh, oh, mierda! Perdón, me cogí a tu marido. ¡Blaz! ¡Ya te huí chingada! Oh, ¿y en qué puedo ayudarte esta vez, Stulos? Hay un candidato político que le está causando problemas a mis asociados en la tierra. Intenta convencer a la gente de la existencia del calentamiento global. ¿Y no es así? Bueno, sí, pero mueren más personas si no se hacen nada al respecto. Y está tan solitario por aquí. Bueno, eso tiene sentido. ¿Y sabes qué pasa cuando me siento solito, Blitzy? ¡Ah, que la chingada! Cuando me siento solito, me siento hambriento. Y cuando estoy hambriento, quiero atragantarme con esa verg... Oja tuya. Sacudir tus... Bien duros contra mi pico. Antes de que te corra la garganta, dejarte bien, y empiece a gritar como un puto... Porque pare de hacerlo. ¡Come! ¿Sabes aquel puente por la autopista? Sí. Llénalo de mierda. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.